y y y y y y y y que tal amigos espero que estén muy bien como pueden observar en pantalla tenemos un iphone 7 así es chicos vamos a hablar en este vídeo sobre si conviene conservar o adquirir este 2000 para finales de 2018 este dispositivo y sobre todo si vale la pena empezar el año 2019 con este dispositivo yo sé que ahorita ahorita se vienen las épocas navideñas regalos etcétera entonces muchos de ustedes tal vez planeen comprar o adquirir un dispositivo vamos a hablar en este vídeo sobre si ese dispositivo conviene ser conviene ser el iphone 7 ok vamos a hablar sobre sus características vamos a hablar sobre su funcionamiento vamos a hablar sobre su software vamos a hablar sobre las carencias que presenta a comparación de equipos de última generación en pleno 2018 y inicios de 2019 ok vamos con el vídeo empezando por la parte trasera encontramos un acabado totalmente en aluminio por la parte superior la cámara acompañada del flash led la clásica manzana en medio y el nombre iphone por la parte inferior contamos con una cámara de 12 megapíxeles con apertura de 1.8 grabador de vídeo en 4k estabilizador automático lente con cristal de zafiro y un flash trutón 4 led bastante aceptable y competitivo para este 2018 los resultados para las fotografías cono sin luz son bastante buenos que en mi punto de vista no encontramos en otros modelos del mismo año de este terminal y que hoy en día compite con cámaras actuales de terminales de mayor gama y acompañada de una interfaz bastante simple pero muy útil como ya es costumbre en ios no te dejará un mal sabor de boca por la parte frontal encontraremos una cámara de 7 megapíxeles con flash display una pantalla de 4.7 pulgadas con una resolución de 1334 por 750 píxeles a 326 ppi acompañada de un botón táctil home touch id de segunda generación muy rápido y preciso como pueden ver en exteriores la calidad de la pantalla el brillo y los colores se ven bastante bien esto da una imagen muy clara de un tamaño preciso ideal para cualquier uso en exterior sin perder algún detalle acompañada de altavoces estéreos de muy buena calidad hacen de este un excelente terminal en este 2018 ya que revisar redes sociales ver vídeos o realizar llamadas bajo luz de sol no será ningún problema como ya lo mencioné el tamaño de este terminal es muy cómodo con sus 4.7 pulgadas es ideal para manejarlo con una sola mano y poder realizar llamadas mandar textos o cualquier otra tarea de forma rápida cuenta con un chip a 10 fusion a 64 bits resistencia al agua con certificación ip67 y 2 gigas en ram veremos el funcionamiento del sistema operativo así como la velocidad de apertura de las apps y el rendimiento empezaremos con las aplicaciones del sistema en este caso mensajes calendario fotos cámara y reloj abren prácticamente al instante el contenido de la app store usando datos 4g lte carga sin ningún problema las animaciones a la hora de abrir o de cerrar una aplicación en este dispositivo son bastante buenas y hacen que la experiencia con la yo es 12 sea de las mejores la velocidad en la apertura de las aplicaciones es bastante buena ya sean aplicaciones del sistema o de terceros y es 12 incorporó la aplicación de medición gracias a ella utilizando la tecnología de realidad aumentada podemos medir muchos objetos utilizando la cámara de nuestro iphone el 3d touch en este dispositivo se maneja sin ningún problema es una herramienta muy útil de la cual contamos desde el iphone 6s el touch ID de segunda generación es bastante rápido bastante eficaz y bastante seguro aprovecho para mandar un saludo a mi novia que está de fondo de pantalla en el caso de los juegos el iphone 7 con su procesador a 10 fusion nos ofrecerá una excelente experiencia los juegos de alto rendimiento como es el caso de gta san andrés que a pesar de que ya lleva muchos años en el mercado es un juego que exige bastante a los dispositivos en este terminal no tendremos ningún tipo de problema para pasar horas jugando con sus 2 gigabytes en ram nosotros podemos pasar de aplicación en aplicación sin ningún problema no cabe duda que para finales de 2018 el iphone 7 sigue siendo bastante potente yo en lo personal lo recomiendo ampliamente actualmente el iphone 7 se encuentra en un precio base aquí en méxico de 10 mil pesos en su versión de 32 gigabytes lo encontramos en cuatro colores y es el dispositivo de menor gama que vende apple a finales de este 2018 en cuestión de las actualizaciones a este terminal le quedan dos o tres años de vida gracias a su potente procesador a 10 fusion en conclusión yo recomiendo este dispositivo ampliamente le quedan años de actualizaciones es muy potente y como ya pudieron ver es un dispositivo que no da ningún tipo de problema espero que les haya gustado este vídeo y recuerden suscribirse al canal yo soy alejandro y nos vemos en un próximo vídeo bye y y y y y